Hola queridos creativos, bienvenidos a Dahlia Creativa. En este video te enseño como elaborar esta hermosa, delicada rosa eterna en color amarillo, en cinta de listón de 4 centímetros y una perla en el centro, con tan solo 20 pétalos, muy fácil de hacer. Gracias por tu apoyo, ver mis videos, comentar, darle like, compartirlos y suscribirte. Quédate hasta el final. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.